Bueno, podemos reportar normalidad en las cuatro concentraciones que han sido dispuestas por el Comité de Paro. Hemos hecho el seguimiento a través del puesto de mando unificado, en la coordinación directa con el Ministerio Público. Tenemos gestores de convivencia en los diferentes espacios que han sido convocados para el día de hoy, los cuales nos reportan un buen comportamiento en los ciudadanos que están ejerciendo el libre derecho a la protesta social. Por supuesto, seguimos atentos, preocupados por los niveles de ocupación de camas sucias en el distrito y es la oportunidad para hacer nuevamente el llamado a la responsabilidad individual de las personas que están participando de estos espacios, el uso adecuado de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, como quiera que estas serán las únicas alternativas que nos permitan controlar realmente el avance del virus en Barranca, en México.